Solamente una vez Y nada más Una vez, nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Ay! Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Ay! 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 ¡Ay!